...que tiene un comercio en Neuquén. Bueno, está trabajando en el lugar nuestro compañero Agustín Ojeda, y lo saludamos. Agustín, buen día. Buen día, Silvio, Juanma, exactamente. Escuchándonos atentamente, porque como lo mencionaban, estamos acá en tribunales, en donde hasta hace minutos nada más estuvo llevando a cabo el debate del juicio de este joven, que como lo mencionaba, Marcos Scalia Balmaceda. Ahora hay un cuarto intermedio, en el cual aprovechamos para comentarles cómo viene el caso. Bueno, en un primer momento, obviamente, se dio una introducción con respecto a por qué se está llevando a cabo el caso, que estuvo a cargo del Ministerio Público Fiscal, que el representante es el fiscal Javier Sciaroli, y, bueno, obviamente que se le dio lugar a él para que dé declaraciones, lo cual su abogado a defensor, que es la doctora Claudia Fajardo, decidió hacerlo más adelante. Bien. Y después, bueno, llegó el momento de algunos testigos, hubo como una pequeña perlita ahí en el medio, que, bueno, habían citado a una persona que no era quien tenía que ser citada, pero bueno, por eso se demoró un poquito, por una cuestión de papeles y demás. ¿Se equivocaron de testigo? Exacto, sí. Bueno. Se equivocaron de testigo. Bueno, ¿qué pasó? Lo cierto es que, bueno, después entró un testigo que había sido, bueno, justamente testigo, en el caso de que él iba caminando por la calle y fue testigo en el momento en que se secuestra el vehículo y también las pertenencias que él llevaba adentro de este auto. Entonces, bueno, él iba caminando por la calle y, bueno, pues justo tuvo que estar presente en esa situación. Sí, lo llamó la policía, como suele suceder, ¿no? ¿Viste? Hay un allanamiento y te llaman, ¿no? Exactamente, como para que corrobore, bueno, lo que estaba dentro del vehículo, que en ese caso él comentó que todas las pertenencias en realidad estaban puestas arriba del techo del vehículo. Recordaba, bueno, más o menos algunas cosas, han pasado ya algunos meses, entonces, bueno, había muchas cosas que no recordaba, como... Bueno, y llamó la atención el color del vehículo, ¿no? Porque se dice que es un Audi blanco, él dijo que era un Audi negro. Bueno, no, qué sé yo. Uno se puede olvidar. Sí, se puede olvidar, sí, sí. Sí, obviamente. Todavía igual no sabemos bien de qué color es el vehículo. Bien. Lo que vino después un poco más interesante fue a la hora de cuando se la llamó a testiguar a la novia del imputado. En este caso es una chica que ya vive en Neuquén. Ajá. Había llegado un día antes de que a él se lo... Se le secuestre el vehículo y que se lo detenga, obviamente. En donde, bueno, ella desde el primer momento que empieza a declarar... Empieza a declarar y según el fiscal, Javier Giavelli, estaba siendo un poco contradictoria con la primera declaración que había hecho en un primer momento. ¿Y qué dijo ahora la chica? Sí, pues, como decíamos, desde el momento, por ejemplo, de llegar a San Rafael, ella dijo que había llegado a la terminal, de que la fue a buscar su novio en el auto y que allí fueron al hotel. Ajá. Hasta allí todo bien, algo normal. Después dice que, bueno, la llevó hasta una casa que él se quería comprar acá en San Rafael y para conocerla y allí es cuando, quizás de mañana, obviamente, el domingo en la mañana, es cuando, bueno, se lo detiene a él. Claro. Aparentemente, bueno, hasta allí no habría nada... Bueno, obviamente algo raro habría, porque si no, no se lo detendría. Pero lo que llama la atención es que la primera declaración que ella hace dice que ella llegó a la terminal, la fue a buscar su novio, pero en el trayecto desde la terminal hacia el hotel, allí hay como un inconveniente con la policía, en donde él estaba circulando sin carnet de conducir, sin documentación. Entonces es por eso que él hace que ella se vaya con un amigo de él hasta el hotel en un taxi y él ya perdió contacto con él y no sabe después qué sucedió con él. Aparentemente, bueno, en el hotel también con ellos alojados no solamente estaban ellos dos, sino que habían algunos amigos que ella no conocía, pero sí que veía que había una relación de amistad. Bien. Sí, confirmó que habían estupacientes, que consumían allí en el hotel y también lo que, bueno, es raro que no recordaba ella de que haya un arma. Bien. Se le volvió a preguntar... ¿Se le preguntó por la plata, Agustín? ¿Por qué tanta cantidad de plata? No, sí, o sea, se le consultó, ella dijo que sí, que sabía que había dinero, pero porque era por la compra de esta vivienda. Bien. Una vivienda que querían comprar acá. También llamó la atención un nuevo testigo que se incorporó, que es un perro, un perrito, que en este caso ella, cuando la van a buscar a la terminal, le obsequian a este perrito, que después no se lo pudo llevar al hotel, no se lo dejaron ingresar, y es por eso que se lo llevó, supuestamente se lo llevaron al lugar donde, a esta vivienda en donde la iban a comprar después. ¿Y quién le regaló el perro a la chica? Es un novio. Ah, este muchacho. Exacto. Bueno, desde ahí, desde ese momento, nadie, nunca más se supo más del pobre perro, nadie sabe dónde está. Agustín, no sé si salió a la luz o si se habló algo, por supuesto que esto recién arrancó, ¿no? ¿A qué se dedica este muchacho, Marcos Scalia Balmaceda? Sí, supuestamente, bueno, él, cuando se le hizo la presentación de sus datos y demás, él dijo que se dedica a la venta de vehículos, compra y venta de vehículos en Neuquén. ¿Tiene una concesionaria o...? No, no, porque, claro, se le consultó después a su pareja si tenía una concesionaria, le dijo que no, que lo hace en su vivienda. Sí, 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 sí. Y que, bueno, le consultaron de que sí tenía, bueno, papeles, obviamente, ¿no? Todo como para realizar esa actividad y, bueno, su pareja dijo que desconocía. Bien. De que sea todo. Bien, se dedica a la venta y compra y venta de autos. De autos, exactamente. Bueno, ¿algo más, Agustín? No, bueno, después, el muchacho, después de la declaración y de algunas contradicciones que, de hecho, el fiscal Javier Llanoli pidió, bueno, que se la tome como falso testimonio después de la declaración que dio la pareja de Marcos, él se ve que se puso un poco nervioso, un poco incómodo ante la situación de David. Es que lo que pasa, lo que pasa, Agustín, que está, la mujer está diciendo dos cosas totalmente distintas, ¿no? Claro, ¿cómo estás a la primera idea? El primero que estaba en el hotel y después, y ahí se entera que estaba detenido, y después que iba en el auto con él y que lo paraba la policía por un tema del carné. Y ahí se fue en taxi con él. Y ahí se entera que lo detienen. Sí, gente que también, que no conocía, el hermano también de él, quien también entra como uno de los personajes, ¿no? Que estaba, que no estaba, que también estaba alojado en el hotel. Sí. Bueno, nosotros ahora, bueno, cuando anunciaron que comenzaba el cuarto intermedio, nosotros salimos de la sala para tomarle unas fotografías. Sí. Y él, bueno, cuando salió, nos amenazó, nos dijo, bueno, a mí, a otros colegas también que estábamos allí. ¿El sujeto de Escalia? Exactamente, sí, sí. ¿Qué te dijo, Agustín? No, nos dijo de que, bueno, de que sigamos tranquilos sacando fotos. Sigan nomás tranquilos sacando fotos ustedes. Ah, como conocida, amenaza. Sí, 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 amenaza. Así, dale nomás, saca fotos vos nomás, dale. Sí, sí, exactamente. Sí, la cara, sí, sí. La típica. La típica. Pero cuando ingresó en la sala, ingresó muy bien, ¿no? Sí, sí, la mayoría lo hacen así. La mayoría son adelante del juez, lo piden por Jesús, la Virgen, mi mamá que llora y todo, salen afuera y te putean, no sé. Leen un fragmento de la Virgen. Mirá, eso que acabás de describir es la típica, no te digo en todos los casos, pero en la mayoría, ahí le sacás la ficha al verdadero, ¿no? Exacto. Al verdadero sujeto. No estoy diciendo que este sea culpable o inocente, pero de... Por nuestra experiencia, en la mayoría de los casos... Por nuestra experiencia, las personas que son inocentes tienen el mismo comportamiento. Aquellos que no lo son tanto, y no estoy hablando de este caso particular, siempre hacen la típica, ¿no? Lo juro por el gauchito Gil, la difunta Correa, mi mamá, que me... ¿no? Y después salen afuera y te amenazan. Exactamente. Bueno, que se quede tranquilo, decirle a Marcos, si no pasa nada, estás trabajando vos. Exactamente. No, no le digas nada, mejor, no le digas nada, pero... No le digas nada, pero... Vale. Te mandamos un abrazo, Agustín, sabemos que tenés mucho laburo ahí en Tribunales, porque hay de todo un poquito, estás surtidito, y no arranca el segundo semestre con mucha actividad. Un abrazo. Así es. Abrazo. Chau. Ayer móvil con Agustín Ojeda desde Tribunales, por el caso Scalia Balmaceda, y tal, en este caso, como lo comentaba Agustín, está dándole cobertura a este... Uno de los casos más raros que yo he visto en el último tiempo. A ver, un tipo que supuestamente, entre comillas, se dedica a la compra y venta de vehículos en Neuquén, ¿sí? Que tiene una vida de lujos, ¿no? Con mucho dinero en el bolsillo, en autos de alta gama, el hermano que también lo detuvieron ese día. El hermano después quedó, recuperó la libertad, va, está con... ahora, este, por buen comportamiento, porque fue, recibió un juicio abreviado, bueno, en fin. Este, no andás con tanta guita arriba del auto, ¿no? Es muy raro, ¿no? No andás con 30 mil dólares, no andás con una 9 milímetros, si te dedicas... Bueno, no sé, en Neuquén andás a ver con el tema, ¿viste? Que hay mucho... Bueno. En definitiva, ¿no? Uno trata de madirse en las palabras, ¿no? Bueno, se dedica a la compra y venta de autos este muchacho. ¿Sí? Eso dijo Portas adentro... Parece que le va muy bien porque anda con mucha guita en el bolsillo, y se viene de vacaciones, se queda en un hotel, él, su novio, sus amigos, y un montón de parentela y... ¿Y anda con guita encima, con esa cantidad de plata encima? Sí, no anda robando por la calle, no anda asaltando. ¿Por qué asaltó al trabajador? Esa es la gran pregunta. Eso es lo curioso. ¿Por qué ha venido de vacaciones, con mucha plata encima, disfrutando con sus amigos, con su novia, y de pronto sale una noche y asalta a un humilde laburante gastronómico? Es muy curioso el caso, ¿no? Bueno, para eso está la justicia y nos va a dar, nos va a explicar enseguida la justicia, qué es lo que pasó finalmente.